Ya las 9 de la noche con 40 minutos, Daniel Martínez es un reconocido activista saltillense quien se ha dedicado durante años a rescate de perros en situación de abandono. Él le está pidiendo ahora que le regresen favores, apoyo de la ciudadanía para poder atenderse problemas que tuvo después de sufrir un accidente vial que ponen el riesgo de perder una pierna. Daniel Martínez es el claro ejemplo de que con pequeñas acciones se puede hacer un mundo mejor. Muchos lo conocen gracias al Perribus, un emprendimiento donde además de trasladar mascotas con lo que obtiene ayuda a dar alimento a perritos abandonados y llevarlos a una veterinaria. Este joven rescatista que se ha dedicado a ayudar de manera desinteresada también a otras personas ahora requiere el apoyo de la comunidad. Hace unos días, cuando realizaba una visita a los ejidos, sufrió un accidente en su moto adaptada y los gastos hospitalarios que se están generando superan la solvencia de su familia. Estoy yo solita y él es el que, gracias a Dios, asiste conmigo y me trata super bien. Iba para Palma Gorda, no sé si iba por un perrito o algo así, y le pasa eso en el camino, que llega una camioneta y lo avienta al volareo. Pues pedimos la mera verdad que nos ayuden a hacer justicia, verdad, porque ahorita la persona, o sea, que no tiene para pagar, nosotros tampoco tenemos para correr gastos, o sea, nosotros estamos aquí, mira, yo estoy tarde día y noche, o sea, la verdad no tenemos para pagar. Ahorita, pues su patrona es la que nos está apoyando ahorita, más que nada ella. Llevaron al general, pero en general no había lo que él necesitaba para su pierna, buscamos varias opciones y aquí fue la única opción que nos dieron. Debido al accidente, su pierna derecha quedó con un grave daño y requerirá de varias operaciones para no perderla. Por eso, aún se encuentra internado en un hospital privado. El joven de 28 años también necesitará de un largo proceso de rehabilitación, por ello su familia está solicitando la solidaridad de los saltillenses. La penas es la primera cirugía que le hicieron, vamos para tres o cuatro cirugías, el sábado sigue la segunda y dependiendo de ahí ya se va a saber si su pierna se va a hacer salvar, porque la verdad ahorita no sabemos si se va a salvar su pierna. Ahorita está bien, tiene mucho ánimo, yo le digo échale adelante porque él ahorita está mamá, mis perros, mamá. Las personas que deseen unirse a la causa del joven rescatista pueden contactarlo directamente a su número de celular 844-605-8874 o también pueden realizar un depósito a la cuenta BBVA a nombre de Cristian Segundo Márquez. Agradecerles que mucha gente está apoyando, poquito mucho, todo eso nos está ayudando mucho porque el sorbente es para su pierna más que nada. Con imágenes de Miguel Osorio, informó para Telezócalo, Tiana Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!